Esta tarde en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una delegación de Nicaragua compuesta por la sociedad civil y el grupo Cozibolca, expuso ante este organismo internacional los principales inconvenientes y las dificultades que ha presentado el proyecto del canal interoceánico como por ejemplo la respuesta que no hay todavía sobre el desplazamiento de los poblados y sobre la afectación que haría el canal interoceánico al lago Cozibolca. Veamos las intervenciones. Se han realizado 74 foros y asambleas de información y consultas en las que ha hablado de sectores, de las incluyendo dentro de esto a la conferencia episcopal y a líderes de iglesias evangélicas. El proyecto se ha desarrollado con una amplia información, consultas y participación a nivel nacional y también a nivel internacional. Los nicaragüenses no sabemos ni cuándo ni dónde se reúnen. Hablan de datos reales y verificables del censo, tampoco nunca los han publicado. Hablan de una necesidad comercial del proyecto y no han presentado estudios ni de factibilidad técnica, financiero o comercial. Hablan de beneficios ambientales sin la existencia de estudios técnicos. Es decir, hay una infinidad de listas aquí de afirmaciones que ha hecho el gobierno un sustento. En el poblado del Tule, miles de campesinos protestaron durante ocho días seguidos. En Navidad, el propio 24 de diciembre, son ingestares, cifrándoles balas de goma y lanzándoles gases lagrimógenos con el objetivo de disolver las manifestaciones, ocasionalmente más de 70 heridos y decenas de detenidos. Ellos mencionaban que han habido 37 marchas y realmente no ha sucedido nada. Pero cuando se obstruye y se violan los derechos de quien tiene que circular, lógicamente la policía lamentablemente tuvo que... El acceso del agua que usted muy bien lo señalaba y que creo que es más importante a veces tener el agua que un plato de comida. Realmente se ha aumentado la cobertura, tanto en la parte urbana como en la parte rural. En ningún momento se ha dicho que el lago va a dejar de surtir agua a más comunidades inclusive al elevar la calidad y cantidad de las aguas producto de toda la actividad que se está refiriendo al manejo de las cuencas. Eso era lo que ocurría en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero en nuestro país ya hubieron quienes reaccionaron ante esta posición del gobierno de Nicaragua en la voz de Telemaco Talavera y estamos hablando del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, quien mientras se desarrollaba la sesión en la CID, él escribía en su cuenta de Twitter, ya que menciona la conferencia episcopal, ¿por qué el ingeniero Talavera no menciona el mensaje de los obispos para la cuaresma 2015? Se pregunta Monseñor Silvio Báez en su cuenta de Twitter. Asimismo, señaló que el gobierno de Nicaragua no ha consultado sobre el canal a la conferencia episcopal. Los obispos invitamos al gobierno para que nos informara. Después en otro tweet, Monseñor Silvio Báez dijo que después de escuchar a los voceros del gobierno y a la Academia de Ciencias de Nicaragua, la CEN se pronunció sobre el canal en su mensaje de cuaresma. Otro de los tweets también aclara de que para quienes preguntan, no es verdad que el gobierno consultó sobre el canal a la conferencia episcopal de Nicaragua. Fue iniciativa de la conferencia episcopal preocupada por el pueblo invitar al gobierno para que nos informara y aclarara sobre el canal interoceánico de Nicaragua, que ha causado mucha polémica tanto a nivel nacional como también a nivel internacional.